Desde el punto de vista general, ¿no es cierto?, para el que se dedique a alguna producción intensiva u hortícola, principalmente tratar de realizar riegos profundos, es decir, riegos abundantes y no tan frecuentes, ¿no es cierto?, porque el uso frecuente del agua genera inconvenientes, digamos, de hongos y demás problemas que son a veces más dañinos que favorables para las plantas. Así que el riego profundo, el riego abundante, espaciado cada tres o cada cuatro días, es una alternativa porque por más que se riegue no se puede hacer absolutamente nada con la baja humedad relativa de ambiente y la alta temperatura del aire, ¿no es cierto? El tema es mantener a las plantas nutridas y vivas. Lógicamente que el riego, por medios que no sean el uso de agua de lluvia o de aguas controladas, no tiene nunca el mismo efecto que el del agua de lluvia, ¿no? Es un riego que se puede llamar de mantenimiento y hasta que no se produzcan lluvias importantes no se puede esperar un cambio profundo o una mejora en la producción, ¿no es cierto? Simplemente es para una sobrevida de la planta y poder sostenerla. Las otras medidas que tienen que ver con, digamos, la economía del agua es tratar de cubrir el suelo con restos vegetales, con restos de las mismas verduras que se van secando, para que una vez regado, esa cobertura haga que no se produzca una insolación directa sobre el suelo y entonces el agua, digamos, tenga una menor evapotranspiración, con lo cual haya un poco más de agua disponible en el perfil y a su vez esa materia orgánica también secuestra agua y ayuda a generar un ambiente un poco más húmedo, ¿no es cierto? Las demás medidas son las de resguardo, que tienen que ver con utilizar sistemas de media sombra, reducir la insolación a través de algún medio artificial como es la tela de media sombra o si ya queremos pensar en años próximos, ir armando, digamos, alguna estructura de parrales o de enredaderas que pueden ser directamente las parras de uva como también pueden ser algunas plantas trepadoras como pimientos, zapallos, algunos tipos de porotos que crecen y generan una barrera de sombra con su crecimiento y favorecen, digamos, la menor insolación de lo que tenemos debajo, ¿no? Cuando hablamos de riego, ¿riego directo a la raíz o riego también a las hojas? Bueno, hay que tratar siempre de evitar el riesgo a la parte aérea, por principal razón porque el agua que estamos utilizando, si es agua de profundidad o si es agua potable, tiene un contenido de sales superior al que la planta admite, ¿no es cierto? Entonces, el daño que hace la gota de agua secándose en la hoja es directo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ni hojas, ni flores, ni frutos, digamos, deben ser mojados en lo posible, salvo que se cuente con un agua de excelente calidad o un agua corregida y que se pueda realizar además ese riego en horas de temperaturas las más bajas posibles, digamos, primeras horas de la mañana o últimas horas de la noche, ¿no? En lo que refiere al mantenimiento de césped, de canchas deportivas y demás, cuando se cuente con riego, tratar de seguir con los parámetros habituales, pero reducir la fertilización para que ese crecimiento, digamos, espurio que se va a producir, porque no va a haber suficiente humedad relativa de ambiente, no oscurezca, digamos, los céspedes, no los vuelva grises. Y cuando no se cuente con riego, cuando tenga el propietario la posibilidad de regar el espacio, hay que tratar de subir el corte, es decir, regular la máquina de corte para que esté unos centímetros más arriba, de forma que la alta temperatura que va a generar el suelo, ese sombreado que genera la propia planta, la reduzca para que no haya muerte de plantas, y para que se mantenga, digamos, un poco más el verde de lo que podíamos, porque si realizamos un corte con estas temperaturas y esta insolación y humedad relativamente, lo que tenemos es un amarillamiento, un amarronado, digamos, del césped, que luego no se va a revertir hasta que no se produzca una lluvia importante. La última, para consultarles, si bien son situaciones adversas para las plantas en general, ¿hay algún tipo de planta que se recomiende para, si queremos hacer jardín o renovar nuestro patio en esta época del año, plantas de interior o exterior que, entre comillas, se la banquen más a estas temperaturas, a estas situaciones? Sí, sí, lógicamente. Bueno, acá en el Jardín Botánico Municipal, donde estamos ahora, haciendo esta nota, vos vas a poder ver una serie de plantas que primero, digamos, todas esas habilidades especiales, digámoslo así, de las plantas, se pueden ver en la textura de la planta, ¿no es cierto?, las plantas que son más carnosas, normalmente, son las plantas que están asociadas a ambientes secos, no solamente los cactus, sino también las crasas y demás. Las plantas que tienen colores más cercanos al blanco, son las que rechazan más, digamos, la insolación, las plantas grises, hay una gran cantidad de especies, esteucreos, santolinas, lavandas, para darte una idea gráfica de a qué nos referimos con plantas grises, son también plantas resistentes a la alta insolación. Pero, por supuesto, hay un grupo de plantas que son las plantas normalmente floridas en el verano, como hemerocalis, como dietes, ¿no es cierto?, que pese a sufrir la fuerte insolación, son capaces de responder, digamos, y seguir produciendo flores, aunque los periodos floreles duran menos, hay más amarronamiento y demás, ¿no es cierto?, lógicamente, toda aquella planta que sea, digamos, más efímera, la planta de menor ciclo, es la que más sufre, ¿no?, más allá de que, si uno establece una comparación muy sencilla, una planta de clavel chino o una planta de portulaca, en este momento está sobreviviendo la portulaca, porque es una planta semicarnosa, en cambio el clavel chino se ve muy afectado por la insolación. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la visita, bienvenidos al Jardín Botánico y cuando gusten estamos acá.